¡Muy buenas tardes! En una verdadera jugada perfecta, les saluda Héctor Villar desde el Quisqueya, aquí en Santo Domingo, en la República de los Colores. Vamos a estar hablando de lo que a usted le gusta, la pelota, pero de República Dominicana. Cuando entré a este estadio, lo primero que recordé fue aquella frase del profesor Eddie Martin. Se repitió la historia en el Quisqueya, en 1969 y en el 2003, Cuba derrotó aquí, en este terreno, a los Estados Unidos. Estaremos rememorando aquel momento, además de conocer qué está sucediendo, cuál es la estructura del béisbol de la República Dominicana, ya que se está desarrollando su mayor y mejor torneo del año, el torneo invernal de béisbol de la República Dominicana. Estamos en el estadio Quisqueya, se está desarrollando uno de los partidos de este campeonato. Se vive el ambiente del béisbol. Recuerde, aquí usted no es un televidente más, somos un equipo y siempre juntos haremos una jugada perfecta. Por supuesto, no se preocupe, también estaremos hablando del primer clásico mundial de béisbol. Quédese junto a nosotros desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, en una jugada perfecta. Y para nosotros desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, en una jugada perfecta. Solo tengo la sensación de poder, cada vez para estar. Solo tengo la sensación de poder, cada vez para estar. Solo confía en tu destino. Y en una jugada perfecta le presento a un gran pelotero en toda la historia de la República Dominicana y de las grandes ligas. Cuando se dice su apellido, se dice tradición, se dice disciplina, se dice baseball, se dice estelar. Moisés Salou en una verdadera jugada perfecta. Un privilegio presentarle al público cubano, amigos míos, a través de la pantalla. Un verdadero placer, de verdad que sí. Gracias, el placer es mío, especialmente si es para todo el pueblo cubano, para toda la afición, la fanaticada de béisbol de Cuba. De verdad que es un verdadero honor estar aquí hablando contigo, hablando un poco de béisbol. Y nada, para reiterarle mi cariño y mi aprecio hacia ese pueblo cubano que, en especial a los jugadores, que pude compartir con ellos en el Clásico Mundial del 2006, allá en Puerto Rico, en San Diego. Y gracias a Dios, de verdad que tuve la oportunidad de compartir mucho con ellos y de conocer a muchos de ellos. Ahora, ¿cuál es su opinión del béisbol cubano? Su primer contacto, por supuesto, fue en el 2006, este primer Clásico, donde República Dominicana le gana antes a Cuba, pero el bueno, Cuba lo gana. Yo sé que eso fue un dolor aquí en la República. Claro que sí, especialmente nosotros pensamos que teníamos el equipo para ganar ese Clásico Mundial. Lamentablemente, y no poniendo excusas, no pienso que el equipo de nosotros estaba acoplado, primeramente, y segundo, no estamos todavía a plenitud de condiciones para competir con ese gran equipo de Cuba. Y así se demostró en el juego de la semifinal en San Diego. Pero nada, fue una competencia muy bonita y, lamentablemente, es un poquito difícil aquí juntar a todos los jugadores buenos dominicanos e integrarlo o concentralizarlo en un campamento para prepararse para un Clásico Mundial. Por eso es que en los dos pasados campeonatos mundiales el equipo dominicano no ha tenido tanto éxito. Pero yo espero que algún día, y pienso y aspiro a dirigir el equipo, por lo menos ser el gerente del equipo dominicano para el próximo Clásico Mundial. Espero concentrar a los jugadores lo más antes posible para ver si podemos hacer un mejor papel. Pero ya en el pre-panamericano, con un equipo inferior en cuanto a figuras se refiere, República Dominicana le ganó en dos oportunidades a Cuba, donde hay desquite, no hay agravio. ¿Qué opina de esto? Bueno, eso va a ser parte de mi estrategia. En vez de buscar nombres, voy a buscar hombres, jugadores que tengan condiciones, jugadores que tengan hambre de ganar, jugadores que sientan más por el país. No diciendo que los otros no lo sientan, pero lamentablemente pertenecen al equipo de Grandes Ligas. Algunos de ellos no le dan permiso, a algunos de ellos hay que pelear por el permiso. No están seguros si van a poder jugar hasta final, cuando empiece el torneo. Yo he sido parte de los dos equipos dominicanos y de verdad que me ha servido de experiencia para planificar o para preparar un mejor equipo para el próximo Mundial de Béisbol. Coméntele a los cubanos que están en sintonía con la jugada perfecta, nada más y nada menos que un comentario de Moisés Alou, sobre el béisbol de la República Dominicana. ¿Qué se le puede decir a los cubanos sobre este buen béisbol? Bueno, yo solamente le tengo que decir al pueblo de Cuba de que en la República Dominicana se está jugando un béisbol tremendo. De verdad que el talento todos los días o todos los años es mucho mayor cada vez más. De verdad que hay unos muchachitos jóvenes que cuando yo jugaba, empezando por los pitchers, cuando yo jugaba no tiraban 95, 100 millas por hora como tiran ahora cualquier muchachito. Antes eran 90, 92, bateadores con muchísima fuerza. Y es un número de jugadores, de talento que hay que a veces hasta miedo me da. Yo pienso que algún día nos van a cerrar la puerta en los Estados Unidos ya que de verdad cuando en poco tiempo yo diría que un 40% de los jugadores de la Gran Liga van a ser dominicanos. Ese es el béisbol dominicano. A pesar de las críticas en condiciones que se ven aquí, los terrenos de béisbol no están en las mejores condiciones, pero en toda la esquina que tú buscas sale un tremendo jugador de béisbol. Y en cuanto a su carrera, su estelar carrera que terminó longevo, más de 40 años, ¿qué le puede decir a los cubanos? ¿Qué mensaje le puede enviar ese gran nombre que es Moisés, pero sobre todo ese gran apellido que dice tradición con su papá Felipe y sus tíos? Bueno, yo antes que nada le doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios por la oportunidad que me dio de jugar 18 años en la Gran Liga y que salí por mi propia voluntad. Yo salí ya cuando sentía que no podía jugar más por las lesiones, porque mi bate estaba ahí, pero lamentablemente las lesiones no las pude aguantar. Le doy gracias a Dios. Yo pienso que la disciplina, que yo sé que es algo que existe mucho en Cuba, la disciplina y la dedicación fue lo que me ayudaron a mí en mantener una carrera exitosa y aparte de exitosa, desde mucho tiempo en las grandes ligas. Exitosísima. Y su apellido, profesor, su familia, ¿cómo está? ¿Perdón? La familia, la familia representa a béisbol. Bueno, la familia, aló, no es aló, me representa a béisbol. Y gracias a Dios, aparte de Dios, le agradezco a mi familia, a mi padre, que ese gran ejemplo que ellos dieron, no solamente a mí, sino a todo el pueblo dominicano, me inspiraron a mantenerme por el camino correcto y a ser un jugador bueno y a tratarle a la gente como de verdad uno tiene que tratar a toda la gente. En una jugada perfecta, le comento que estamos en el medio del campeonato. Va a comenzar este juego entre los gigantes y el escogido. Rápidamente el mensaje para todos los cubanos y lo que es este su equipo, los leones, ¿eh? Para seguir. Bueno, mucha fe, estar positivo y echar para adelante. Bien, muchas gracias. Fue Moisés Salouz en una verdadera jugada perfecta. Gracias, profesor. Estamos cómodos aquí arriba del banco. Queda aquí delante. El mejor dominicano tiene mucha calidad a través de la historia, desde los tiempos de Juan Marichal, los hermanos Salouz y más recientemente, bueno, Pedro Martínez, Manny Ramírez, Samy Sosa, Papi Ortiz. Y bueno, esa estrella del mejor actualmente que se llama Albert Puyol, que en los últimos seis años ha sido el mejor bateador de la Grandes Ligas. Y entonces pienso que tiene mucha tradición y mucha calidad. Es un baseball casi parecido al de nosotros, al baseball cubano. Lo juegan con mucho fervor, con mucho cariño. Se entregan en el terreno igual que los peloteros cubanos. Y tuve la posibilidad de conocer al primo de Samy Sosa, Fernando Sosa, al cual le mando muchos recuerdos y muchos saludos. Es un buen baseball, discutiblemente dentro del baseball latino, Dominicana está entre los primeros lugares. He demostrado en eventos internacionales, he demostrado en el último campeonato. En lo cual, el juego rápido, es decir, bases robadas, la jugada de Gitan Rung, demostraron tener habilidades en el juego de golf, y siempre ha sido un buen bejuel. Aparte ha incursionado también peloteros en Grandes Ligas, de mucha calidad. Se asemeja mucho el sistema de juego dominicano al cubano, esa fervoridad del latino, esa habilidad para jugar, esa alegría. Y entonces, en ocasiones, bueno, he tenido la oportunidad incluso de jugar con ellos en torneo internacional. En Ecuador estuve hace 13 años y pude compartir con muchos de ellos y los pude conocer directamente. Pero bueno, también internacionalmente, no solamente en Grandes Ligas, sino a nivel amateur, han tenido resultados, ya que en el año 82, en los centroamericanos aquí en Cuba, fueron campeones. Y recientemente, en los Juegos de la Premundial, que se celebró en Puerto Rico, también fueron campeones y derrotaron a Cuba en el último juego. Es decir, que históricamente, ellos han tenido siempre un buen bejuel. Y estamos en las gradas del Quiqueia, en la República Dominicana, donde se vive lo que a usted le gusta, la pelota. Vamos a compartir con la gente de aquí, porque estamos en una verdadera jugada perfecta. Júbilo, aquí a todo el mundo le gusta la pelota. Y me encontré hace algunos partidos atrás a una persona que conoce muchísimo al beisbol de Cuba, y que es admirador como muchos dominicanos del beisbol cubano, y que recuerda incluso momentos que tienen que ver con la gloria del beisbol cubano en cuanto a lo internacional se refiere, y en cuanto al Quiqueia y los Juegos Panamericanos del 2003. Marco Sánchez, un aficionado y fanático al beisbol de la República Dominicana, pero también al beisbol cubano. Nos cuenta. Bueno, Héctor, las gracias. Para mí es un placer estar en contacto con la televisión cubana y con ese gran pueblo de Cuba. Realmente para mí es interesante hablar de la pelota cubana, de la época de Telemaco, de Isasi, de La Fita. Realmente es un pelotero que tiene una gran historia en Cuba y en América Latina y en el mundo. Y realmente hablar también de esos Panamericanos del 2003, cuando Cuba aquí le ganó una forma espectacular al equipo de Estados Unidos. Aquello fue realmente increíble. ¿Cómo se identificó el pueblo dominicano con ese equipo cubano por los grandes lazos que hay entre Dominicana y Cuba? Marcos, y tú estabas aquí en el estadio cuando Cuba derrotó por segunda vez después del año 69 a los Estados Unidos aquí en el Quiqueya. ¿Cómo estaba este estadio? Aquello fue increíble. La asistencia era espectacular aquí, a casa llena. Naturalmente Dominicana volcada, apoyando al equipo cubano. Recuerdo que fue Pestano que adreció ese partido de favor de los cubanos. Realmente fue un momento histórico para Dominicana y actualmente para el pueblo cubano. Y a ver, si hablas de historia, no podemos obviar los clásicos y sobre todo el primer clásico mundial de béisbol y el encuentro entre Cuba y República Dominicana en la semifinal. Sé que se sufrió mucho, pero tuvo un saborcito especial porque en República Dominicana se quiere mucho a los cubanos. Sí, realmente fue un momento muy interesante, pero a la vez que te digo, al estar envuelto Cuba y Dominicana en la semifinal para buscar al finalista para enfrentarse al equipo de Japón, realmente la situación estaba bastante complicada. Dominicana es lógico que le ganarían el encuentro, pero al final de cuentas Cuba ganó. Pero déjame decirte algo, no fue tan triste para Dominicana porque Cuba está tan penetrada con el pueblo dominicano que mucha gente estaba celebrando que Cuba fuera la gran final contra el equipo japonés. La victoria supo a Gloria en el lejano 1969. ¿Cuándo usted nació? Yo no sé, en el 55, o sea, realmente para ese entonces... ¿Tenía 14 años? Claro que sí. Recuerda perfectamente, aquello fue algo histórico. Un enfrentamiento realmente que está enfrentando a la superpotencia como el Estados Unidos frente a la gran escuadra cubana, que para un secreto siempre ha tenido un gran equipo. Realmente fue algo histórico. En este estadio no cabía un mandado. O sea, esto estaba repleto de público, la gente con hambre de ver ese enfrentamiento histórico entre Estados Unidos y Cuba. Final del noveno, a un estrello de la victoria. Preparado el curro. Listo en el box, haciendo la rebula. Preparado el pitcher. Ahí lanza, curva. ¡Ah, puta! ¡Amaricando! ¡Cuba es campeón mundial! Ahí se tiran todos los jugadores de Cuba al terreno. Están dando saltos, saltos en las tribunas. Los jugadores cubanos, allí con el curro Pérez. Se llevaron al curro en un momento indescribible. El equipo cubano ha ganado el campeonato mundial de la victoria. La victoria de la victoria. Y la victoria de la victoria. El equipo de la victoria. El primer equipo realmente fue devastador. Y no hay duda de que ese recuerdo de los cubanos cuando le ganó Estados Unidos en el 69. Es algo imborrable para los dominicanos desde ese entonces. Y naturalmente, combinándolo con el 2003, no hay duda de que Cuba ha dejado aquí algo, o ellas, imborrable la pelota cubana. A mí me llama mucho la atención estar aquí en el Quisqueya, porque para mí es un sueño cumplido. Cuando yo llegué a este estadio, lo primero que recordé, amigos televidentes, y eso quiero compartirlo con Marcos y con usted en una jugada perfecta, fue a Eddie Marti, el profesor de profesores por el cual yo estoy hoy en el comentario deportivo. Y recordé aquella frase que decía, se repitió la historia en el Quisqueya, porque le ganamos por segunda vez a los Estados Unidos en el 69 y en el 2003. Ahí viene, le tira y saca un roletazo por primera, se va a acabar, se va a acabar. Cuba campeón para americano. Se repitió la historia en el Quisqueya. Volvimos a vencerlo aquí en este mismo estadio, 33 años después. Y con el mismo respaldo del público dominicano. Se repitió la historia en el Quisqueya, lo recuerdo vívidamente, como si fuera yo comenzaba en el comentario deportivo. Así que nuestro más sincero reconocimiento, homenaje a nuestro profesor y a nuestro béisbol desde las gradas del Quisqueya, aquí en la República de los Colores, en la República Dominicana. Y recuerde que aquí usted no es un televidente masa, somos un equipo y siempre juntos haremos la jugada perfecta. Estamos en el clubhouse de uno de los más grandes equipos del béisbol dominicano, el actual campeón, los leones del escogido, con un color que se identifica, color rojo. Y vengo en busca de un conocido de la afición de Cuba. Willy, ¿usted se puede quitar la gorra, por favor? No lo van a conocer porque cuando jugó en el Panamericano tenía el pelo más largo. Sí, tenía, tenía, tenía. Y tenía mi flow allá, con el pelo largo. Bueno, amigos míos, usted lo conoce como un hombre de mucho carácter luego del desbol que le dio Norge Luis Vera, además de, como soltó la carcajada, además de jugar ante Cuba con Orioles, el de Baltimore. Bien, a ver, diríjase al pueblo cubano y después hablamos de ese desbol que se puso, se puso muy bravo usted. Por el momento, entiende, y yo sé que me salió un poco, entiende, pero es parte del juego, o sea, estábamos compitiendo por un oro y cosas que pasan, o sea, la sangre estaba caliente, entiende, luego después que uno se calma uno reacciona y, como te digo, en el momento estaba muy enojado, o sea, perdí mi cabal, son cosas normales a una persona humana y le pido disculpas, lo bueno que no pasó de ahí, pero en el momento que estaba cualquier cosa, o sea, podía suceder, pero no estaba, luego reaccioné, entiende, y yo lo había compartido bastante con ellos y apretándonos de aquí que le mando excusas y a ver, porque ver habla poco de todas maneras, entiende, y nada, que el mismo cariño es siempre. Bueno, muchas felicitaciones y las gracias por esa disculpa, dice mucho, del pelotero dominicano que se parece en la idiosincrasia al beisbolista cubano. Ahora, ¿qué opinas de este prepanamericano que pasó, que el equipo dominicano le ganó en dos oportunidades al cubano y eso no se da mucho? Bueno, o sea, en lo que había visto, según decían, sabes que Cuba siempre tiene buenos jugadores, buenos, tremendos jugadores, y respeto para ellos, y eso es beisbol, o sea, el beisbol para ganar y para perder, ellos jugaron para ganar, nosotros también teníamos la misma mentalidad de tratar de conseguir ese oro, que sea que, no sé, treinta y pico de años que no se conseguía, y gracias a Dios pudimos vencerlo a ellos, o sea, el equipo vencer donde quiera que van. Y en cuanto al tope de los Orioles, en aquel tope de los Orioles, me comentas. Cuando fui a Cuba, eso fue una experiencia muy bonita para mi carrera, y yo creo que fue una cosa más bella que me ha pasado. Fue mucha controversia para poder salir de Folares, pero cuando llegamos allá nos recibieron con gran cariño y ese entusiasmo que tenían, y lo que tienen para jugar ese beisbol y el apoyo que dieron. Es algo increíble, o sea, es algo para la historia que no todos tenemos la oportunidad de estar en un juego así, en Cuba y Estados Unidos, o sea, con todas las cosas, y la pasamos muy bien, o sea, es una experiencia muy bonita para recobrar para toda mi vida. Y en el terreno, ¿qué opinas de aquellos encuentros? Muy bueno, fue un juego dos a una, ¿entiendes? Un juegazo, ¿entiendes? Y a suerte de nosotros que pudo conectarle Charlie Johnson un ron temprano en línea, y al pinche que abrió, y después de ahí no hicimos más nada, después ellos vieron para atrás, hicieron una, y nada, fue algo que no vivimos, o sea, lo vivimos, lo gozamos, y la gente, clase de ánimo, ¿eh? Willy, hablar también de los equipos en los cuales has estado, y en este, en que estás, los leones del escogido, para aquellos que no conocen el beisbol de Dominicana allá en Cuba. Bueno, sí, yo he jugado cuatro equipos aquí, ya de los seis que hay, o sea, azucarero, primero fue Liceo, luego pasé azucarero, prestado, luego me cambiaron, luego regresé a Liceo, y luego me cambiaron a la Estrella, y ahora estoy aquí con el escogido los últimos tres años. Y fuiste campeón aquí con el escogido, y también con el Liceo, es decir, eres multicampeón de la pelota dominicana. Sí, tengo ya varios anillos, ya las manos se me están llenando, gracias a Dios. Bueno, eso es para que se den cuenta todos aquellos que decían en Cuba que el equipo que fue a jugar de República Dominicana, como se fue a última hora porque no aparecía el dinero para ir, era un equipito, un descarte de grandes ligas, y que no jugaban pelotas. ¿Qué opinas tú de eso? Quizás hay un tanto de desconocimiento. Bueno, tú sabes que el grupo, cuando yo llegué de Estados Unidos, ni siquiera por la mente tenía de que iba a representar el país, pero me llamaron la misma noche que llegué, entonces no éramos la persona, a lo mejor no estamos establecidos en grandes ligas, pero sí hemos jugado grandes ligas, o sea, tú puedes jugar un día, tú eres grandes ligas, o sea, eso no le quita el mérito a nadie. Y lo que nos juntaron fue un buen grupo, todos eran grandes ligas, Tony Batiste, imagínate, un tipo de cuarenta y pico jorrones, su respeto para él, el Cigome, el Benicatro, un montón, todo, o sea, y no tanto eso, no es que hayan jugado grandes ligas, sino nosotros fuimos a jugar con el corazón, con la patria, o sea, para representar a nuestro país, para tratar de conseguir lo que conseguimos. Y lo que uno se hace, cuando uno se hace meta, si tú te mantienes, tú lo logras, entiendes, porque nada es difícil, y es difícil cuando tú dejas que la mente te domine. Bien, Willy, para cerrar, te pido un clásico mensaje para todos los cubanos que están en sintonía ahora mismo con la jugada perfecta del Canal Habana. Bueno, mi nombre es Willy Otañe, ya mencionado, le mando un saludo cordial de corazón y le deseo lo mejor en este nuevo año, muchas felicitaciones a todo Cuba y que Dios los siga bendiciendo y sigan para adelante, que aquí tienen muchos amigos aquí en Dominicana según día lleguen por aquí. Bien, muchísimas gracias, se fue Willy Otañe, será una verdadera jugada perfecta. Nosotros salimos aquí del Clubhouse de los Leones del Escogido, el equipo campeón, el actual campeón 2009-2010. Y en una verdadera jugada perfecta termina el encuentro, gana el escogido que está contra la pared porque tiene que clasificar y nosotros también llegamos al final de este programa deportivo del Canal Habana de lo que a usted le gusta, la pelota y aquí en República Dominicana donde se vive el béisbol. Hasta un próximo encuentro, recuerde que aquí usted no es un televidente más, somos un equipo y siempre juntos haremos una jugada perfecta. Un saludo desde Dominicana. Buenas tardes. Por naturaleza, los hijos de este pueblo son Los que en el diamante se ven con el alma y corazón Vamos a jugar, a competir Por un empeño, sí señor Y con mucha razón te voy a decir Que no nos quita el sueño Voy a vivir Debo señalar Hoy este evento está caliente Viene mucha gente Con tremenda calidad Pero yo te digo Que con gran esmero Vamos a dejar El pellejo en el terreno Preparado el curro Listo al box Baciendo la tribula Preparado el pitcher Bailanza, curva Ajuntar, abaricando Cuba es campeón mundial Volvemos el el terreno Y te ganeme Le ve que